¡Muchas gracias! 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 y Jason, el director y editor de la música que se ha visto. Este es Anthony Stolzfus y estos son los niños de la Lida Hope Orphanage. Anthony Stolzfus es trabajando en México, trabajando con la iglesia de la iglesia, sharing la Iglesia de la Iglesia. Los niños de la Iglesia, como los niños de la Iglesia, son los niños de la Iglesia porque los padres maltraten a los niños, o no tienen los padres. El objetivo de la Iglesia de la Iglesia es encontrar hogos para los niños, hogos que van a adoptar y que van a lovearlos. Así que si quieres apoyar eso, haz clic en el link de la Iglesia. Hay información sobre cómo puedes apoyar para ellos o apoyarlos en otras formas. Así que como el psalm dice, Jesús Cristo, Él bled, Él died, y Él rose again por ti y por mí. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? les bendiciones de la Iglesia? Los niños de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Pueden decirle a mi mensaje a mi canal de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. I can try to give you more information So you can Understand it and find it as well There's amazing happiness there If you liked the video Why don't you go ahead And give us a thumbs up And share it to your friends I hope you have a great day Blessings